Primero de todo comentarles que bueno, por el mes del Día del Niño arrancamos con lo que es indumentaria de Kevinson en buzos, camperas y joggings de algodón el 50% descuento en la segunda unidad. Qué bueno para el regalo, ¿no? Sí, la verdad que está bueno, sí, para aprovecharlo, sí, sí, sí. Es muy linda la calidad, la mayoría son, el algodón es frizado para aprovechar ahora para el invierno la gente por ahí que conoce la marca ya sabe, es re linda y lo bueno es que son talles amplios, digamos arrancan del talle 2 al 18, pueden venir tranquilos, sí, no hay problema les mostramos acá con Agus, así que sí, no hay problema. Bueno, y en cuanto a la liquidación también, digo, comprende un montón de prendas que están buenas también, ¿no es cierto? Sí, sí, justamente acá estuvimos ahí viendo unos modelitos que preparamos entre buzos para armar conjuntitos, babucha con campera, una babucha con... De todo. Sí, además, o sea, vos podés elegir lo que vos quieras o dos buzos, dos camperas, o un jogging con un buzo, eso lo armás vos. Hace un tiemito atrás llegó mercadería nueva, así que está bueno para que puedan venir a aprovechar y ver. También, aparte, tenemos otra promo, también como terminando la temporada, algunos suéteres seleccionados para hombre, también de Kevinson, abrigaditos de lanita, de hilo grueso, esos tienen el 20% de descuento. Bueno, y hay de todo, digo, con trama, lisos, con rayas, lo que quieras. Hay de todo, un poco y hay algunos chalequitos también, sí, que también es lo que se está usando. Totalmente, más para esta temporada que de invierno, calor, digo. Exactamente, que a veces no sabes qué ponerte, el chalequito te salva, sí. Totalmente, así que venir, probarse, hay una calidad y una variedad importante. También, exactamente, sí. Bueno, decir que también hay otra promo para la mujer, siempre estamos, para la mujer hay algo, siempre. Exacto, para la mujer no puede faltar la promo. Sí, también para finalizar la temporada, tenemos el 50% de descuento en la segunda unidad, en lo que es, bueno, todo lo que es botas, ingresa todo y después tenemos carteras seleccionadas también. Está bueno, así que aprovechar, la señora viene a comprar para sus chicos y de paso va pispiando las carteras y las botas que están muy buenas. También, exactamente, sí, además de esa, también, así como era lo de niño, que podés armar vos, esto también, podés elegir un par de botas y una cartera o dos carteras, dos pares de botas. Importantes descuentos, ¿eh? Hay de todo un poco para toda la familia, sí. Todo eso va sumando, así que sí, por eso está para aprovechar. ¿Tienen medios de pago también? Sí, con todas las tarjetas de crédito, así que sí, bueno, cuando es débito, pago de contado, menos un 10%, sí. Totalmente, así que pegarse una vueltita, los horarios de atención me dijiste. Estamos a la mañana de 8 a 12 y a la tarde de 15.30, 19.30. Pegarse una vueltita a pleno centro de la ciudad. Pleno centro, sí.